Carlos Bustos, estratega de Monarcas Morelia, reconoció que es difícil arrancar el torneo clausura 2014 perdiendo, pero ya trabajan intensamente para revertir la situación ante un importante rival como son los Diablos Rojos del Toluca. Toluca es un gran equipo, está muy bien conformado, hicieron un torneo anterior muy bueno, ahora arrancan el torneo ganando de visita, tiene jugadores importantes, creo que va a ser un buen juego, es una buena medida para nosotros. Respecto a su primer derrota 1-0 apenas en el inicio del torneo en su propio campo ante Querétaro, el timonel argentino analizó que no pudieron reaccionar y quedaron a deber. No fue buena, sobre todo en el arranque del partido que fuimos un poco dominados y después cuando nosotros pudimos manejar el juego no encontramos la claridad necesaria como para poder desequilibrar al rival y entonces esa parte estamos conscientes de que quedamos a deber. Bustos reconoció a Morelia como un rival importante y manifestó que su equipo está obligado a ser de los mejores como en cada torneo. Morelia siempre está obligado y nosotros afrontamos esa responsabilidad que nos toca de ser uno de los equipos más importantes, hay varios, hay muchos y el equipo se ha ido comportando bien en los últimos años entrando a Liguilla. El técnico de los purépechas reconoció que no esperaban empezar con una derrota y solo piensan en el siguiente rival, en este caso cuando visiten a Toluca el próximo domingo a las 12 horas en la Bombonera en la jornada 2 del clausura 2014. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.